La firma encuestadora Aziza Research afirmó que de celebrarse las elecciones presidenciales en la actualidad, el expresidente Leonel Fernández se impone con mayoría aventajada en el panorama político. Patricia Díprez está en directo con nosotros y nos cuenta sobre un crecimiento en el activismo partidario que evidencia el referido Sonteo. Adelante Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A propósito de los más recientes lanzamientos de candidaturas para la nominación presidencial, la firma encuestadora Aziza indicó que de acuerdo a los resultados de su más reciente sondeo a nivel general, el expresidente Leonel Fernández lleva la ventaja en la carrera por la presidencia, seguido por el presidente Medina y Luisa Binader como figura opositora. Sin embargo, al excluir del escenario al mandatario y presentar como candidatos a quienes de manera pública han dado a conocer sus pretensiones, el estudio expresa que Fernández se impondría con un 48% frente a Luisa Binader como su oponente más cercano. Si las elecciones presidenciales del 2020 fueran hoy, entre Luisa Binader por el PRM y López Fernández por el PRD, ¿por quién votaría usted? López Fernández por el PRD un 48.2% y Luisa Binader por el PRD un 40.2%. Al evaluar los niveles de simpatía en los partidos, el dinamismo en los resultados pone en evidencia que en el gobernante partido Morado, el presidente Medina alcanza un 5.6% de la preferencia, seguido por la vicepresidenta Margarita Cedeño con un 5.4% y un 5.3% del expresidente Leonel Fernández, mientras que en el opositor PRM, López Fernández se alza con la ventaja, seguido por David Collado y el expresidente Mejía. Este mismo estudio indica que los niveles de activismo político evidencian un crecimiento en los últimos meses, pese a que las organizaciones políticas no están inscribiendo militantes. De momento son las informaciones con estos detalles. Retorno contigo. Patricia, muchísimas gracias por este reporte.